El retiro de Alex Rosaria como secretario de Estado y miembro del Partido Nacional del Pueblo está un hecho. Pero tiene un desarrollo no en cuanto a un lugar que aún no está bien claro para tu gente. El señor Rosaria explica que está así como si fuera su persona tan intolerable, siendo que siempre se puede expresar sin problema. Me ha tomado una nota y me ha tomado mi retiro fuera de PNP para la sombra, mi nota de acuerdo con el rumbo y visión que el partido ha asumido en vista de elección en Benedero. Así en Rosaria ha enfatizado. Después de la carta de retiro aquí ha pasado algo, pues yo voy a verlo en mi manera de mirar, pues no me será pasado, por ejemplo, como entregar la carta de retiro acaba y después sabiendo eso, que el partido ha comenzado un propio proceso, que lo me será bajar en duda para pedirme para mi retirar. Y mientras tanto, que debidamente me entregar mi carta de retiro acaba. Y a mi también, ese no un manera nete, con cosa lo por arriba y para sobre, está bueno para mi visa, pero va sobre mi manera de mirar, visión y futuro de partido, otro que el partido también. Y ese naturalmente como demócrata me tengo que aceptar, ahora me tengo un visión, que la mayoría de partidos no están aceptando, y ahora yo voy a hacer dos cosas, voy a hacer el principio, y luego voy a sacar la conclusión. Y a mi ascoge para hacer dos, y me saca mi conclusión, y me avisa que no solamente me no quiero aspirar para mi vida líder político, me no quiero estar rivalista, y, consecuentemente, también el día de hoy me tomó la decisión para mi retirar como secretario de Estado. No obstante, la discusión, ¿qué tal de tener intención de hacer ese señor Rosario como líder político? Sí, ese también está un día que se dan toco un tiquí amargo, para sobre ahora que está así como si fuera Alex Rosario, que está una persona, la granos vista, no grata, y apenas nueve días pasado, y aún estaba conversando con Alex Rosario, y mismo Alex Rosario, para ser el líder político del Partido Nacional. Y ese es mi asunto, que no me necesito así, sino mi asunto quiere, que nuestro pueblo tiene otro tipo de preocupación, para nosotros preocuparnos, no con este tipo de discusión, aquí, nosotros por ahí ver otro, que es Alex Rosario, y el Partido Nacional, de una manera mucho más profesional, de una manera mucho más amical, y no estaba tan en necesidad, para ahora que me retiro, acaba comenzando con un proceso, a trope de retiro. Después del retiro, aquí, ¿qué es la aspiración política, con el señor Rosario? Bueno, en todo caso, para lo que se trata, eleccionan para Janivari 2010, no participé en ninguna lista, y así que no había una lista nueva, ni había un partido, no había existido, y también, la granos vista, tiene un día, ahora aquí, toma un poco, un periodo de vacancia, y después, piensa, ¿qué comienza? En todo caso, me sigue disponible, para trajar, para el pueblo de Corzón. ¡Gracias!